Buenas noches en Bogotá trabajo si hay atención a las siguientes tres ofertas de empleo hay 100 vacantes para conductores vendedores de reparto en el sector alimentos cárnicos experiencia de seis meses y el salario es entre un millón y un millón doscientos mil pesos diríjase a esta dirección tome nota calle 24 número 32 28 en el barrio gran américa o llamen a catalina galvis al 7 95 75 60 segunda oferta de empleo se buscan 50 auxiliares logísticos para picking packing esto traduciría como carga y descarga de mercancía promedio salarial mensual un millón 100 mil pesos el lugar de trabajo es en el kilómetro 1.5 siberia cota llamar a catalina galvis al 7 95 75 60 tercera oferta de empleo se busca auxiliar de peluquería para el centro de experiencia salario mensual 800 mil pesos y la vinculación es directo por la empresa apliquen a esta a través de www.terrecomiendo.com y y y y